Preocupación y molestia han expresado las autoridades de Nariño al observar que hay personas que siguen utilizando el puente de Guadua, el cual se reventó hace un par de semanas dejando cinco personas lesionadas. El pasado 22 de octubre, un puente de Guadua, lazos y alambres, que fue construido por algunos campesinos, se reventó cuando un grupo de personas atravesaba de un lado a otro. Cinco personas cayeron al río, lo que les ocasionó diversas lesiones. A pesar de esto, a los pocos días, el improvisado puente fue nuevamente restaurado. Abro comillas. Es muy preocupante saber que a las personas no les importa poner en riesgo sus propias vidas con tal de ahorrarse algunos metros de camino, cierro comillas, dijo Marcela Henao, secretaria de Gobierno de Nariño, al insistir que la alcaldía y la gobernación construyeron un puente más seguro sobre el río San Pedro en la vía que conduce hacia el corregimiento Puerto Venus, pero los habitantes de la región se niegan a usarlo porque está a 300 metros del sitio donde ocurrió el accidente. Varias de las personas que utilizan el puente de Guadua aseguran que el otro, además de estar lejos, tiene un camino en muy mal estado e insisten con vehemencia que este quedó muy fino y no se volverá a reventar. Frente a esto, el alcalde de Nariño, Carlos Arturo Marín, dijo que se hizo una reunión con la comunidad, donde se les explicó que la alcaldía no puede permitir este puente y que deben tumbarlo. Si ellos no aceptan, tendremos que destruirlo nosotros, pero primero queremos conciliar.